¿Es Iv? ¿Es Iv? ¿Es Iv? Karim Benzema, jugador del mes media 94. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué malo! ¡Ay, qué tiro! ¡Ahhh! Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal oficial del Real Madrid. Bienvenidos a nuestra serie, a nuestro Road to Glory de FIFA 21. Hoy vamos a tener con nosotros a DJ Mario, va a repetir, ya sabéis que el primer programa lo estrenamos con él, que es nuestro invitado de oro, y lo vamos a tener aquí de vuelta porque vamos a estar haciendo bastantes cosas guays. Como habéis visto en el título, vamos a intentar conseguir ese Benzema Player of the Month que tenemos por ahí en SBC. Son dos plantillas, una de media 83 y una de media 85. Vamos a intentar conseguirlo en este mismo directo, luego os explicaré. Ahora en breve invitaré a Mario, vale, esto no debería enseñároslo, pero es que me hace bastante gracia. Tiene el fontanero en casa, vosotros, vosotros no le digáis que os lo he contado, ¿vale? Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Mario, ¿qué tal estás? Bienvenido de vuelta. Muy bien, con ganas de este Road to Glory tan espectacular que estás haciendo. Hombre, ahora te enseñaré los avances que hemos tenido en la plantilla porque yo creo que te va a gustar. El primer programa en el que viniste aquí, no sé si te acuerdas, tuvimos que estar jugando Division Rivals con la carta normal de Mariano, con la carta normal de Asensio. Las monedas nos las gastamos en un Carvajal que igual no es el jugador más rápido del juego. Había alguna que otra carencia, pero yo creo que te va a sorprender el equipo ahora mismo. A ver. Te voy a enseñar primero el equipo. ¿Quién? Y me dices si le ves mejora o no. A ver, un poquito escondidos. Hemos fichado ya por fin a Mendy de lateral izquierdo. Hemos fichado a Hazard, que nos costó nuestra buena pasta. Conseguimos este Asensio de objetivos que está bastante bien, gratis encima. Escucha, ahí es la clave. Es que nos vino regalado. Hay una sorpresita que todavía no he dicho y es que yo he hecho los deberes. Esta semana he estado haciendo objetivos, he estado jugando y podemos hacer el sobre de 25 jugadores más 83. Dime que no. Mi intención es, con lo que salga ahí, hacernos a Benzema. Uf. El tema es, piden una plantilla de 85 y una de 83. La posición que menos me gusta, te tengo que decir, yo creo que es la portería. Yo creo que Loonin, aunque ojo, cuando yo estuve aquí contigo, Loonin paró. Claro, pero es que Loonin normal tiene 75. Ya, entre lo bien que va Courtois y la media que tiene Loonin, pero ojo, también había otro Loonin por ahí interesante que era más barato. A ver. Le doy. A ver, por favor, por lo menos que no hayamos hecho el tonto, que me devuelvan lo que hemos metido. A ver, a ver, a ver. ¿Es Yves? ¿Es Yves? ¿Es Yves? Mira, qué bien, pues ala. Y a ver, ¿dentro? A ver. No me lo creo. No, dime que no, ¿eh? Ninguno del Real Madrid. Ninguno del Madrid. A ver, como sobre no está mal. Media 90, media 85, 85. Yo creo que ha estado bien, ¿no? A ver, sí, sí. Por medias y tal, sí. No pasa nada. Ok, primera hecha. Que nos da un sobrecito que vienen jugadores que podemos abrir, pues yo qué sé. Pablo, está saliendo todo increíble. Redondo. A ver, vamos, estoy bastante seguro de que estamos entregando una locura, pero… A ver, puede ser. Venga, para adelante. Para adelante. Aquí no lo pienses, no lo pienses. ¿Qué viene, Karim? No, increíble fichaje, ¿eh? Karim Benzema, jugador del mes media 94. Uf, fíjate, fíjate. Este tiene animación, dime que sí. No, no, increíble. Será una carta como esta, lo que pasa es que la otra habrá que ficharla y esta nos ha salido gratis. Fíjate. Un poquito más de ritmo, pero vamos. Le ponemos un cazador o algo de eso. Cinta muy bien, ¿eh? Ahí está. Creo que sí. Perfecto, perfecto. Ahora sí. Vamos a ir poniendo todo esto en listar. Vamos a por Looney, ahora sí que sí. Ahora sí. ¿23? Ese, ese, ese. Pero ¿quién está comprando a Looney justo ahora? Nos hemos ahorrado 250 monedas. Vale, está bien. Vámonos. Ok, vamos allá. Bueno, se viene Paquito. El equipo, por favor, que no sea muy loco. Ah, no, pues no. Podría ser peor. Podría ser un equirrival. Ese equipo mejor que el nuestro, pero podría ser el peor. Vamos. Me la juego, ¿eh? Sí, sí. Tremenda. Dentro raso, ¿eh? ¡Ojo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué jugar! Me la he jugado con el triángulo, pero... No daba un duro. De hecho, empezaba el desmarque y he dicho, bueno, ya paro. No creo que esto pueda salir. Ya digo, por si acaso, a ver si funciona. Y ahí está Marco. ¡Qué jugar, eh! ¿Y ahora arriba? ¡A un dos! ¡Oh, sí! ¡Madre mía! ¡O también eso! ¡Ojo! A ver... ¡Se viene la retirada! ¡Se viene la retirada! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ok! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Bum! ¡Uf! ¡Ah, bueno! ¡Ah, ya! ¡Ok! ¡Ya no me pilla! ¡Corre, corre! ¡Eso es! ¿No te pilla? ¿O sí? ¡No, no, no! ¡Que no me pilla! ¡Bueno! ¡Está loco! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pero qué carta que más! ¡Pero Benzema! ¡Qué fichaje! ¡Qué fichaje! ¡Qué buena! ¡Hatrick! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero el tiro! ¡Pero el tiro que tiene esta carta! ¡El tiro! ¡El tiro está un poquito chetao, ¿no? Digamos. ¡El tiro igual se han pasado un poquito, ¿no? ¿Otro más? ¡Oh! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Estamos en modos! ¡Oye! ¡Chat! ¡A ver! ¡Uno más difícil! ¡Chat! ¡Ya no sabe! ¡El rival está como medio rayado! Ya no sabe ni dónde meterse el rival, ¿eh? ¡Uy! ¡No! ¡No! Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. ¡Pero ese toquecito! Bueno, este equipo tampoco es una locura, ¿no? ¡Astúpido se llama! Pues... Ojo, ¿eh? ¡Astúpido! Bueno, carencias ahí, ¿eh? ¡Sí! Y nos vamos. A ver. ¡Asencio! ¡Oh! ¡Ay, qué tiro! ¡Pues a ver! ¡Ay! ¡No! ¡Que me estás contando! Ha dicho, voy a fallar la primera porque a mí me gusta complicado, ¿eh? ¡Ay, qué tiro! Y lo devuelves. Y ahora... ¡Oh! ¡Qué roturas! ¡Qué... qué... qué ru... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡De verdad! Pero ¿cómo has hecho ese girito? Me he quedado loco, ¿eh? Esta sí. Tú solo. Inventa. Me sirve. Tiene una definición, Benzema. Me apetece, aunque sé que no es lo mejor, pero quiero poner aquí a Lucas para ver el tiro, las skills y eso para probarlo. O en vez de probar, pues otro partido ganado. Oye, ¿eres consciente de que Benzema ha metido siete goles en dos partidos? DJ, ¿cómo ves la plantilla? Esto va evolucionando, ¿no? Me mola. Y además que se disfruta mucho jugando dos contra dos y teniendo lo que tenemos arriba con Benzema ahora y tal, las skills con Marcelo, incluso en el centro del campo, se hace divertido jugar. Yo veo, como decía, no solo que esté avanzando rápido el equipo, sino que las siguientes semanas va a seguir más, porque nos falta Varane, nos falta Sergio Ramos, Modric, el Vinicius este de la Champions, que digo, es que todavía hay margen. A ver los tots, a ver los tots. Dependiendo un poco de lo que salgan los tots, se pueden hacer cositas ahí. Pues, DJ, te voy a ir ya despidiendo por aquí, que ya son las ocho, llevamos ya horita y media. Muchas gracias por haberte pasado otra vez, lo hemos petado. Como siempre, encantado de estar aquí en el Twitch de mi equipo, del Real Madrid, y seguiremos viniendo más adelante, Pablo, a ver qué equipo me tienes montado. Pues nada, DJ, te voy despidiendo ya por aquí. Nos vemos. Gracias por todo, tío. Chicos, poquito más. Nos vemos en siguientes programas. Gracias por el apoyo que le dais siempre a estos directos. Nos vemos la semana que viene como todos los jueves a las seis y media aquí en el Road to Glory del Real Madrid.